Cuando está cerca de celebrar el segundo aniversario de su boda en La Habana, Elena Tablada ha decidido compartir nuevas imágenes de su preboda en Cuba, como recuerdo de uno de los momentos más felices de su vida. Hace dos años en Santa Fe, felicidad efímera como la vida, ha confesado la diseñadora en Instagram, un texto acompañado por esta fotografía en la que se puede ver a los novios y toda la familia disfrutando de un momento único. Además, Tablada ha querido dejar claro que fue un día especial por la presencia de su abuela Elena Moure, fallecida hace unas semanas y a la que sigue recordando cada día ya que era un pilar fundamental para la diseñadora. Sin duda, un álbum familiar que deja ver la felicidad y la buena sintonía que reina en la familia, en un día en el que la reina de la fiesta fue sin lugar a dudas la abuela de Elena Tablada, una persona que la diseñadora nunca olvidará. Gracias. Gracias.